¡Hola, muchachos! Estoy emocionadísima porque el día de hoy, como ya estoy saliendo a cuadro, ¿verdad? Te estaré platicando con los chicos de Superlamas y con la guapísima Mariana Cehwane. ¡Hola! Besos, hermosa. Oigan, bienvenidos, bienvenidos. Vamos a comenzar con las damas, ¿verdad? Claro. Así que, mi querida Mariana, cuéntame, por favor, al respecto de este nuevo sencillo que estás promocionando junto con Superlamas. Atrévete a mirarme de frente. ¿Cómo fue el acercamiento para que grabaran esta rolita? Bueno, para mí es un honor, fue un honor haber grabado con ellos una agrupación con una trayectoria impresionante, grandes músicos, personas increíbles y además, pues, la suerte de poder, ahora sí que cantar un éxito mío, compartirlo con ellos, ¿no? Eso fue también un plus. Generalmente, las otras colaboraciones que he hecho con otros compañeros han sido temas de ellos, ¿no? Y esta vez, bueno, pues, Atrévete fue el tema que escogieron, un tema muy divertido, un tema con mucho ritmo. Me encantó la colaboración que hicimos. Y, bueno, pues, aquí estamos dándole duro esta segunda vuelta porque hace tiempo se sacó el DVD donde viene el video que mucha gente ha visto, ¿no? Que está muy bonito, por cierto, que nos quedó increíble también. Y, pues, nada, invitando a la gente a que pida, atrévete a mirarme de frente con mis amigos de Superlamas. Muy bien. Chicos de Superlamas, ¿cómo eligieron este temazo de Mariana Suane? ¿Quién lo eligió? Porque tiene muchos éxitos también, Marianita, ¿eh? Cuéntenme un poquito, ¿por qué esta rola? Bueno, antes que nada, gracias, Lissette. Mariana, qué gusto saludarte a la distancia. Igualmente. Se va a hacer más que el baby, le decimos a nuestro baterista. Hoy nos reunimos aquí en la oficina, no solamente para la entrevista, que realmente me encantó esta idea, sino también para hacer algunas actividades de otro tipo. Pero, bueno, para tu pregunta, mi estimada Lissette, a quien agradezco muchísimo, aparte de tu amistad y el apoyo que se ha abriendo de nuestra música. Cuando se pensó en el disco, que obviamente parte de que nuestra amiga, la chicuela, Blanca Martínez, invita a Mariana a colaborar con nosotros, Mike Balmori, nuestro cantante y productor de ese disco, que junto con mi hermano Alfonso, se dedicaron a hacer la producción de ese disco. Y obviamente, Mike sabe del material de Mariana. Atrévete a mirarme de frente, sentimos que nos quedaba a nuestro estilo, tal cual se plasmó en el disco. Es más, el tema nos parecía tan bonito, tan movido para nuestra gente del sureste, que mi hermano Alfonso, que digamos, es el que hace los arreglos y adapta las canciones. Pensamos, hay un tema de nosotros que quizá Mariana no conoce, pero la gente del sureste sí. El bote de cerveza, que es un tema que damos en el 93, hicimos la analogía con el tema del bote de cerveza y se nos hacía un tema de ese estilo. Por eso el arreglo viene como... Ese arreglo me encantó muchísimo. Quedó de pelos. La canción original, que es una canción muy antigua de los 60's, de los Guahuancó. De los Guahuancó. La canción muy lenta. Tan, 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 es muy lenta. Mariana le imprime este sello tan, tan tropical, tan bonito, que vuelvo a las respuestas. Se adaptaba perfectamente al estilo de los superlamas, con un arreglo muy tropical, muy movido. Y quedó lo que la gente ya está escuchando en la radio ahorita, un tema muy bonito. Y, obviamente, permíteme decirlo, mi semana, Alicet, cuando conocimos a Mariana en vivo, me tocó estar ahí presente. El baby no le tocó, pero a mí sí. Con nuestro amigo Manu Moreno, allá en la Ciudad de México, cuando se grabó el tema. Y se lo quiero decir aquí a Mariana, fue una impresión muy agradable para nosotros. Después, creo que después de la grabación, vimos a cenar con la Chicuela y con los demás compañeros. Conocerla es otro nivel. Es otra cosa muy diferente, porque conoces a una persona muy cálida, muy cálida. A Mariana de Soane es muy cálida, te apapacha muy bonito. Te abraza y te da besos, aunque no te conozca. Mi querido Sebas, o sea que no se habían visto hasta el día de la grabación. Sí, 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 exactamente. Bueno, no sé, Mariana, con May, si ya se habían visto antes, creo que no. No, habíamos hablado, la Chicuela fue efectivamente quien me llamó por primera vez. Luego me puse en contacto con Mike, pero nos vimos realmente en el estudio. Creo que ahí fue donde nos vimos todos, por primera vez. Y nuestro compañero Marcos Pérez, que no tarda en llegar, pero que no está aquí a las 12, fue quien grabó el tema en su voz con Mariana. Y tengo unos videos, hay unas fotografías de Marcos con Mariana en el estudio. Y yo, pero yo veo a Marcos muy nervioso. Pues, ¿cómo no? Ay, no, estuvo bien padre. Se lo comió, dice. No, 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 no. Lo que está padre es que cuando uno, bueno, primero que nada soy una amante de la cumbia brutalmente, ¿no? O sea, me gusta mucho el género. Lo defiendo desde el principio de mi carrera, hace 17 años que canto cumbia. Y encontrarte colegas tan exitosos, con una trayectoria tan increíble, y que además sean así ustedes también, uno no podría ser de otra forma. O sea, creo que por eso se da esta sinergia tan padre, y por eso se da una buena química, y por eso también se nota en el DVD, cuando estamos en el escenario muertos de la risa y bailando. Esas cosas, en realidad, son naturales, ¿no? Y ojalá podamos hacer otra cosa juntos también. Ojalá se dé para hacer más. Siempre contarán conmigo, amigos, ya lo saben muy bien. Y que viva la cumbia, ¿no? O sea, lo importante es seguir con este buen momento que ha tenido la cumbia. Esperamos que pase todo lo de la pandemia pronto, porque todos estamos inmovilizados. Yo me vine a, estoy en Miami haciendo un proyecto como actriz con Telemundo, que me vino como anillo al dedo, porque definitivamente pues todo está, todo sigue parado en el mundo, ¿no? Porque nosotros que nos dedicamos a los masivos, a estar con nuestro público, pues todavía no nos dan luz verde. Y ya extraño muchísimo el escenario. Ojalá que podamos estar juntos en un escenario con nuestro público y que nos gocen en vivo también, ¿no? Eso es maravilloso. Justo esa es la siguiente pregunta, chicos. Voy a comenzar con Mariana. Mariana, ¿cómo vives tú la pandemia? Ya por lo que nos estás contando, o sea, sigues imparable, ¿verdad? ¿Andas haciendo proyectos? Cuéntanos. Bueno, yo creo que tomé con muy buena actitud lo de la pandemia, aunque me pasó de todo, ya sabes. Hubo momentos que tuve depresión, otros momentos que viví con el miedo colectivo y todo esto, pero me dediqué a hacer cosas buenas. Me refiero, me dediqué a llevar materiales, insumos de protección a hospitales. Entonces, traté de ocuparme más que preocuparme. Y gracias a Dios, pues mira, afortunadísima soy de que me haya salido este proyecto justo en medio de todo esto, ¿no? Necesitamos ya, necesitamos apoyar la economía de nuestro país, necesitamos levantar a nuestro México, mi amor, porque además lo que nosotros hacemos es bellísimo. Nosotros damos alegría, nosotros estamos en un escenario para que la gente disfrute, se ríe, se emocione, dedique canciones, ¿no? Entonces yo creo que eso el público también lo extraña un montón y esperemos, esperemos que el próximo año podamos estar ahí realmente cantándoles y ahora sí verlos como siempre, no desde los coches, no desde los lives, desde casa, porque es muy frío. Es muy frío y la gente en realidad no le está gustando ese, ese formato no está funcionando, la verdad. Entonces yo creo... ¿Cómo te atreverías a hacerlo, Mariana? Ya hice lives, hice muchos lives, de hecho hice lives donde no, ni siquiera cobraba. Las primeras veces los hice desde su casa en la Ciudad de México y después hice uno que todo era para Héroes de la Salud, una asociación con la que estuve apoyando, con lo que estuvimos entregando estos insumos de protección y casa de la amistad para niños con cáncer e hicimos este concierto virtual donde todos los boletos que se vendieron los donamos. Pero aún así la gente obviamente está en una situación muy complicada económicamente. La gente lo va a pensar antes de gastar 200, 200, 300 pesos en un concierto virtual cuando a la gente le gusta el en vivo, le gusta ver ahí, estar cheleando, estar ahí... ¡La emoción! ¡Ay, quiero chupar! ¡Ay, quiero cerveza! ¡Sí! ¿Sabes, no? Todos queremos eso, ¿o no, amigos? ¿Qué onda? Superlamas, ¿cómo lo viven? ¿Cómo viven ustedes la pandemia? Bueno, lo personal, porque también me vengo a contestarte algo. Yo en lo personal, me pasó exactamente lo mismo que Mariana. El primer, segundo mes, el primer mes pensábamos, va a pasar pronto. El segundo mes te da depresión, nerviosismo, a mí me daban dolores de cabeza, me ponía llorar, no sabía qué iba a pasar para el tercero, ya como que empezamos a activarnos un poquito. Y ya para el cuarto me puse mi negocio, mi voz en tu empresa, hago comerciales, hago spots, hago jingles musicales. O sea, activarse. El baby, él te puede decir, también hizo proyectos musicales. Sí, cómo no. Gente que, igual, a mí me pasó exactamente lo mismo. Pero yo duré como dos meses tranquilito en casa, la verdad. Sí, a mí me vino como niño. Por Dios, todo ahí tranquilito. Pero después, la verdad, pues sí me vine para abajo y yo, pues, extrañando, ¿no? Yo siempre he ido a estar en la música. Entonces, al 100. Entonces, cuando vi que no había movimiento, yo, la verdad, empecé para abajo y para abajo. Pero, gracias a Dios, me empezaron a llamar para grabaciones. Entonces, de ahí fue donde empecé y grabar con Pulanitos, un ratito por ahí, diferentes proyectos. E incluso hicimos algo con el cantante de aquí mismo, el Dama, con Marcos, que fue el que grabó con Mariana. Entonces, hicimos por ahí un covercito y lo subimos a las redes. Y con eso nos hemos mantenido, pues, activos, ¿no? Y ya ahí sales un poquito de todo el estrés. Y esa es una gran preocupación también porque, de repente, pues, los ahorritos que uno tiene cuando ya va uno viendo que se está haciendo más extensa la pandemia, qué miedo, ¿no? Sí, claro, hablando del grupo, hablando de Superlamas, por ejemplo, igual, a los primeros dos meses, descansando. O sea, chido, descansando. Después, nos empezaron a pedir streaming o cosas virtuales o videos grabados en vivo. Y en los primeros tres meses no quisimos movernos, no quisimos hacer nada. Pero, de repente, alguna cadena muy importante a nivel nacional. Oiga, nuestro marco de Pelijón nos decía, es que la cadena tal son 27 estaciones de radio y quieren un en vivo. Bueno, a los cuatro meses hicimos la primera grabación con temor, con miedo. Tenía mucho tiempo que no veían compañeros. Nos equivocamos en las grabaciones porque no nos recordábamos de las canciones. Hicimos. Luego nos hablan otra cadena. Y luego nos hablan para ir a revisar el programa del 15 de septiembre. Pues, ni modo que dijéramos que no. O sea, era un programa tan importante como el 15 de septiembre. Volvimos el día cuatro a grabarlo. Entonces, con todas las aplicaciones del mundo. Pero, ya digamos, era una temporada en que ya estábamos más tranquilos. Y así grabamos. Hemos estado grabando duetos con un grupo. Duetos muy importantes que todavía no hemos dado a conocer porque son duetos de grupos o de artistas que no han sacado todavía. No han dicho nada. Entonces, no podemos decir nada todavía nosotros. Y nos hemos activado de esa forma. Hemos hecho grabaciones en vivo para cadenas de radio, para televisoras. Y es cuando nos vemos. O algún ensayo para montar alguna canción. Entonces, ese tipo de cosas, aunque no es nada económico, que nos aporte económicamente, pero a nivel emocional, nos activa muy positivamente. Claro. Y es importante seguir activos precisamente para que no nos agarre la depresión, ¿no? Exactamente. Claro. Para terminar esta entrevista, voy a hacerles una serie de preguntitas rápidas en este rapidín con la jefa. Así que les voy a ir, ahora sí que les voy a ir poniendo. Sí, ya. No te emociones, Mariana Cehuane. Les voy a ir dando la pauta a cada quien. ¿Listos? Va. Bueno, comenzamos. Mariana Cehuane, el mejor consejo que te ha dado tu mamá. Ay, que me quiera mucho. Que el amor propio es lo más maravilloso que tenemos todos los seres humanos. Y si todo lo haces desde el amor propio, pues imagínate, todo va a estar bien. Tu dignidad, tu valor. Todo lo que uno como ser humano es, si lo trabajas y tu amor propio lo tienes bien, imagínate. Qué bonito. Muy bien. Sebastián, ¿última vez que ayudaste en alguna labor en casa y cuál fue? ¿Qué hiciste? ¿Barriste, lavaste trastes? ¿Qué hiciste? ¡Cuéntanos! ¡Eso lo hago todos los días! ¡Vámonos! 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 No es la última vez. Mira, eso me ayuda porque me activa, pero normalmente, bueno, debo ser sincero, no todo el tiempo. Ahorita que estamos en pandemia, sí. Y ahora, ahora, o lo haces, o te aclimatas, o te aclichingas porque no hay de otra. Sí, sí, le creo. A veces le creo porque en el autobús así es, cuando se ponen a hacer comida y ahí se ponen a limpiar. Sí, aquí en el autobús me gusta guisar. ¡Pregúntale, baby! Sí, sí, sí. Unos caballones y chicotlados. ¿Y tiene buen sazón, baby, o no? Pues, ¿qué te diré? No, no, sí. No puede decir que no, ¿eh? Dice que mis sándwiches me salen muy buenos. Bueno, también es un arte hacer buenos sándwiches. La verdad. Claro. No cualquiera. Mariana, el mejor regalo, a lo mejor no más caro, pero el regalo más especial que te haya dado algún novio, algún amor. Ay, pues es que, bueno. ¿Algún no te ha gustado? No, 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 es que sí me han dado muchos regalos, pero justo pensé que me ibas a decir no de un amor, pero sí una amiga, o sea, como pensé que la pregunta era, ¿cuál ha sido el regalo más invaluable, por ejemplo, que te han dado? Y yo sí tengo un regalo invaluable, he tenido novios muy generosos y me han dado muchas cosas lindas, pero una gran amiga mía me regaló a Martina, mi perrita, que es una perrita rescatada, que es el amor de mi vida. Y eso es un regalo invaluable, porque esos seres que nos acompañan tan bellísimos, las mascotas, los perros, los gatos, son un regalo invaluable. Yo diría que mi ratita, mi ratita. ¿Cuánto tiempo tiene contigo tu ratita? Cuatro años y medio. Guau, no, ya, ya es parte de la familia. Ay, no, es el amor de mi vida y la extraño como un perro. Oye, muchas gracias. Sebas, la penúltima pregunta. La última vez que lloraste. Sebas o Baby, a lo mejor Baby, si quieres pasarle la pregunta a Baby. ¿Qué fue, qué fue? La última vez que lloraste. ¿Cuándo fue? La última vez que lloraste. No, ayer. No, 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 no. Fíjate que yo soy como que muy, muy sentimental, ¿eh? Y este... O sea, por cualquier cosa, chillas. Sí, a ver, tener yo creo como medio mes, te lo juro. Sí, un día estaba yo ahí botado en la casa, ahí en tu casa. Y de repente me entró como que el sentimiento, ¿no? Así, ah, por Dios, ¿cuándo vamos a regresar a la cara? Y de repente sí se me salió por ahí. No, 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 eso, ok. Tiene poquito. Por el siguiente. Última pregunta, para terminar, chicos. Mariana Cevane, va la misma pregunta para ambos. ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué ha sido así en tu vida? Que digas, uy, esto sí me da miedito. Pues fíjate que hubo un tiempo que le tenía como miedo a la muerte, pero ya no. Le tengo miedo, le tengo miedo a la mente, a nuestra mente, porque es nuestro peor enemigo. O sea, le tengo miedo a lo que uno, uno a veces tiene pensamientos negativos y es increíble cómo, cómo suceden cosas negativas cuando uno tiene pensamientos negativos. Entonces, yo creo que le tengo miedo a la cabeza. Ok. Y cuando te das cuenta de estos pensamientos negativos que dices, alto y cambias en... No, no, cambio inmediatamente. Digo cancelado y pienso todo en bonito y en luz y en amor. Y entonces realmente uno, lo que crees, lo creas. Entonces, el peor enemigo es ese, la mente. Muy bien. Sebas, chicos, ¿a qué le tienen miedo? Pues yo en lo personal, no poder regresar a la música. El Baby dijo algo, él se ha dedicado toda su vida desde niño a la música. Y yo igual, yo he estudiado una carrera, soy ingeniero químico, regresado aquí de la Universidad de Bacruzana. Pero nunca, nunca, nunca ejercí, yo nunca he estado en ningún trabajo de nada, 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 que no sea la música desde que tengo uso de razón. Pude estudiar una carrera y todo, pero siempre la mente, o sea, el objetivo siempre en toda mi vida ha sido la música. Entonces, te imaginas ahorita que no estamos en la música, mi temor es ese. No poder regresar a la música, pero hay que pensar en un plan B, definitivamente. Nunca se había ocurrido en mi mente pensar en un plan B. No, ¿cómo no vas a regresar a la música? No, cancelado, ¿ves? Ese es un pensamiento negativo. Cancelado, cancelado, cancelado. Claro que vamos a regresar a la música. Por supuesto que vamos a regresar a la música. Tiene razón, Mariana, el peor miedo es a la mente. Hay que ser positivos, es cierto. Fuera plan B. Vamos a regresar y más fuertes que nunca. Claro, claro. Y la cumbia, y la cumbia necesaria. Claro que sí. Sí, eso. Chicos, muchísimas gracias por esta entrevista. Que tiene esta rolita, aunque ya, bueno, tiene algún tiempo ya el video en plataformas, pero bueno, que la flota puede disfrutar de este sencillo. Claro, claro. De las plataformas digitales. Sí, el video ya casi tiene nueve millones de reproducciones. Ahorita es la etapa en que se promueve este tema, porque la gente nos decía, oiga, pero es que el tema ya está, sí, el disco salió en agosto del año pasado a la venta, pero nosotros como grupo musical tenemos cada tres, cuatro meses el lanzamiento de un sencillo. En este caso, nos estamos rigiendo por el, digamos, la popularidad de cada tema, de cada video. Y obviamente, hasta ahorita, miramos de frente, llega casi a los nueve millones de reproducciones. Y es el momento de promover este tema. Son 15 temas de este disco de duetos. ¡Ya llegó! ¡Ya llegó Marcos! Ya para la despedida llegó. Ya nada más te mando un beso, güey. Hola, Marianita. ¿Cómo estás, mi amor? Hola. Muy bien, ¿y tú? ¡Ya llegó el otro! ¡Hola! ¡Qué sorpresa, eh! ¡Estamos de borrachos! ¡Qué sorpresa! Aquí andamos, corazón. Estoy en Miami haciendo un proyecto, pero feliz de saludarlos. Gracias. Igual, igual, un abrazo. Igualmente. Que les vaya increíble y cuenten conmigo para todos siempre. Gracias, gracias, Mariana. Gracias. Muchas gracias, chicos. Gracias, hermosa. Muchas gracias. Gracias, José. Gracias, José. Gracias, José. Gracias, José.